Y la calma como un dios se ha dañado de mis días y me ha dado la razón. Mario Martínez vuelve a Tarazona en concierto. El músico turiasonense afincado en Madrid actuará este sábado en la Plaza de Toros Vieja dentro de la programación del Día de la Comarca 2017 que este año acoge Tarazona. Mario se subirá al escenario junto a sus compañeros de Inuit. Dos horas de concierto cargadas de sorpresas. Por fin vuelvo a estar ahí en esa Plaza de Toros Vieja tan deseada. La verdad es que va a ser un concierto bonito, yo tengo muchas ganas de estar ahí. Voy con mis compañeros, con Siddhartha, con Toño y con Jimmy, con Inuit, vamos Inuit. Y bueno, el concierto lo hemos querido llamar Mario Martínez porque yo creo que en Tarazona la gente identifica más quizá a Mario Martínez, pero vamos a contar historias de Inuit, canciones de versiones que hemos tocado durante muchos años y que seguimos tocando. Y recordaré también alguna canción bonita que no quiero adelantar, que la gente venga a la plaza y lo vea. Van a ser dos horas de concierto aproximadamente y vamos a intentar que la gente se lo pase en pipa. Para Mario el de la Plaza Vieja no es un escenario cualquiera. Hombre, la verdad es que siempre que vas a Tarazona para mí siempre es algo distinto, diferente a cualquier plaza. Independientemente de la dimensión, del público de Tarazona, la Plaza de Toros es un sitio clave. Ni en mi carrera, ni forma de verlo, de subirte al escenario, de cantar. Por muchas cosas, la gente empezó conmigo, con el programa de televisión y creo que volver ahí y seguir haciendo cosas es bonito. Entonces, bueno, agradecer a la comarca de Tarazona, al ayuntamiento de Tarazona y a toda la gente que sigue contando conmigo. Yo seguiré tratando de hacer méritos para estar ahí siempre que pueda y, bueno, el sábado estamos ahí, a las 11 de la noche, en la Plaza de Toros. Se encenderá las luces, empezará a sonar la cosa y a todo el mundo que venga por ahí y que lo pasaremos bien. El de Tarazona no será el único concierto de Mario Martínez en la comarca. También actuará en Torrellas en un verano cargado de trabajo para el compositor y cantante turiasonense. Este verano, la verdad es que pinta bien. Yo creo que poco a poco, llevo ya varios años, la cabezonería yo creo que me ayuda. Y este año, bueno, con la poptelera, que la gente también supongo que ha escuchado, hoy en día con las redes sociales estamos ahí bastante presentes. Y con la poptelera, pues no paramos. Pinta que este verano vamos a hacer muchos conciertos y hay muchísimos cerrados. Yo muy contento, porque quién me lo iba a decir, ¿no? Hace unos años y a puro de insistencia, de trabajo, de constancia, pues tenemos muchas fechas. Vamos a estar prácticamente por toda la península, vamos a hacer muchos kilómetros. De momento la cita es este sábado 15 de julio, a partir de las 11 de la noche. De momento la cita es este sábado 15 de julio, a partir de las 11 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 de julio. De momento la cita es este sábado 15 de julio, a partir de las 11 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 de julio. Yo soy el loco, el corazón equivocado. De momento la cita es este sábado 15 de julio, a partir de las 11 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 de julio. De momento la cita es este sábado 15 de julio, a partir de las 11 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 de julio. De momento la cita es este sábado 15 de julio, a partir de las 11 de julio, a partir de las 11 de julio, a partir de las 11 de julio. De momento la cita es este sábado 15 de julio.